Hola amigos de Youtube, el día de hoy vamos a colorear a Uva Uva Far Comenzamos Voy a comenzar una serie de shorts coloreando a los personajes de Bumpy Playtime 3 ¿Alguien ha jugado este juego? Si es que sí, suscríbete A mí me gusta mucho este juego, creo que es uno de mis favoritos Recuerda darle like y suscribirte Aquí manché el sofá de mi mamá, ojalá nunca se dé cuenta Este fue el resultado final de mi dibujo, si te gustó suscríbete y dale like, bye bye